Hola, la política al punto llega hoy con varias movidas que marcaron la agenda de la ciudad en la última semana. Empecemos con la Cámara de Comercio de Cúcuta, que sigue dando de qué hablar y no termina de sorprender. Solo en una semana hubo tres anuncios importantes al interior de esa entidad gremial. Primero se conoció el nombramiento de los tres nuevos delegados del gobierno de Gustavo Petro, Israel Báhar Levi, Silvia del Pilar de Pablos y Carlos Alberto Cristo Gustavo. Esta movida dejó claras varias cosas. En primer lugar, que el empresario Israel Báhar, uno de los miembros más antiguos de la Junta Directiva de la Cámara, definitivamente no se dejará correr la silla tan fácil en ese órgano de poder. Lo otro es el aterrizaje del exministro Juan Fernando Cristo a la entidad luego de hacer elegir a su hermano como delegado del gobierno. De esta forma, Cristo podría asumir el protagonismo que había tenido el senador conservador Juan Carlos García Gómez en los últimos años en la Cámara. Una noticia más que se produjo allí fue la renuncia del presidente de la Junta Directiva, Francisco Javier Pavón, quien anticipándose a los cambios que sin duda se vendrían en la institución con la llegada de los tres nuevos delegados del gobierno, pues decidió dar un paso al costado. Y el remate vino por cuenta de la rápida y sorpresiva elección del nuevo presidente ejecutivo de la entidad después de casi un año de interinidad. Una vez se reacomodó la Junta y se armó una nueva mayoría, ésta procedió a elegir al abogado Sergio Hernando Castillo Galvis en ese cargo, demostrando que el asunto en definitiva era más de poder que de voluntad de los directivos. Y ojalá se calmen ahora sí las cosas por allá y la entidad se pueda concentrar en lo verdaderamente importante, que es en acompañar a los empresarios en los procesos que se vienen ahora que se dio la esperada reapertura de la frontera. Y hablemos ahora de la movida política que se viene dando por cuenta de las elecciones locales de 2023. Resulta que uno de los que se bajó recientemente del bus de una eventual candidatura a la alcaldía fue el exdirector técnico Jorge Luis Pinto. El entrenador admitió que algunos conocidos lo habían invitado a contemplar esa opción, que lo alcanzó a considerar, pero que definitivamente en este momento su intención es volver a dirigir un equipo. Y así se confirmó en el fin de semana, cuando se conoció su vinculación con el Deportivo Cali. Uno menos en la larga lista de candidatos. Y continuando con los candidatos, cerramos la política al punto con una nueva renuncia, la del director de Inda Norte, Diego González, quien hasta la semana pasada estuvo en ese cargo. González finalmente decidió lanzarse al agua y lo que nos dicen es que se la va a jugar en serio por una candidatura a la gobernación de Norte de Santander. Con el exgobernador William Villamizar de por medio, el camino no será fácil, pero el exdirector está decidido a liderar un proyecto como Independiente que le permita a los Norte santandereanos tener una alternativa diferente en 2023. Amanecerá y veremos. Nos vemos en una próxima Política del Punto.